Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva serie de vídeos sobre Javascript. En este caso vamos a ver este lenguaje para poder darle un poco de vida a nuestra página web, hacerla un poco más entretenida, más divertida, más interactiva y sobre todo más dinámica. Mi nombre es Silvio y quería explicarte rápidamente por qué deberías estar aprendiendo este lenguaje y viendo estos vídeos si realmente vas en serio sobre esto de aprender Javascript. Además de ser un lenguaje muy divertido de aprender, es un lenguaje súper completo. Es un lenguaje universal que te permite crear desde páginas web hasta aplicaciones móviles. También se utiliza en la parte de backend, en la parte de los servidores con Node.js, que lo veremos más adelante. También se utiliza en Internet of Things o IoT, desde programación de sensores hasta robots, etc. En esta serie lo que vamos a hacer es centrarnos exclusivamente en el uso de Javascript en el frontend, en la parte del navegador. La gracia de Javascript es que le dé más interactividad a una página web. Mediante animaciones, formularios web, elementos, traernos datos de una API, etc. Y además con las nuevas versiones y especificaciones de Javascript hay un montón de técnicas que nos permitirán llevar a cabo todo eso. Lo que vamos a hacer en estos vídeos será empezar de abajo arriba, empezando por las bases, por las variables, los bucles, las funciones, etc. Antes de pasar a temas más complejos como pueden ser el código asíncrono o la programación orientada a objetos y demás. Veremos cómo podemos interactuar con un usuario mediante webforms y eventos. Además de algunos proyectillos, crearemos varias cosillas interesantes como varios componentes de tipo pop-ups, tooltips, toasts o drop-downs, etc. Veremos almacenamiento de datos gratuito en la nube como Firebase que funciona muy bien con Javascript. Y lo usaremos para poner en nuestros proyectos datos más dinámicos en vez de simplemente que sea una página web estática. Es muy recomendable que conozcáis o tengáis unas bases mínimas de HTML y CSS. Yo tampoco soy ningún experto, pero sí el código, el poco código que pueda tener de HTML y CSS lo trataré de explicar para que todo el mundo lo entienda o os lo dejo para que os lo podáis copiar y pegar y no tengáis problemas. ¿De acuerdo? Con un equipo con navegador web, preferiblemente Chrome, vale perfectamente para poder usar el debug que usa Chrome. Y además cualquier editor de código. Yo usaré VS Code, pero vamos, vosotros podéis usar el que queráis. Estupendo, si has llegado hasta aquí es buena señal. Significa que tienes intención de aprender Javascript y me alegro por ti. Es verdad que cuando se aprende un nuevo lenguaje, echa un poco para atrás porque hay muchísimas cosas que aprender. No solamente un nuevo lenguaje, sino cualquier cosa. Por eso yo cuando explico en los vídeos me gusta hacer que sean lo más divertidos posibles o lo más entretenidos posibles para que eso despierte en ti esa gana de seguir investigando y seguir aprendiendo por tu cuenta. Lo que intento decir es que Javascript es un lenguaje muy chulo y por eso en este vídeo intento darte unas razones de por qué deberías seguir con ello, pase lo que pase. Esta serie va sobre Javascript en el navegador, en la página web. Va sobre todo de crear cosas en el navegador. Puedes crear lo que quieras, un chat, un juego, una encuesta, aplicaciones de todo tipo, animaciones, un reloj, lo que te puedas imaginar. Por poder podemos coger una página web estática completamente, íntegramente hecha en HTML y CSS y con unas pocas líneas de Javascript podemos insuflarle vida de todo tipo. Y eso lo que hará será abrirte un montón de nuevas puertas de cara a cuando estés creando nuevas páginas web. Y esta forma de poner en práctica Javascript es lo más natural de cara al aprendizaje. Es para lo que se diseñó Javascript, para dar nuevas funcionalidades y nuevas maneras de interactuar con la página web. Y eso es lo que vamos a ver en esta serie, empezando pues de abajo arriba. Bueno, bueno, pero la cosa no acaba aquí. Nos permite hacer muchas cosas más. Una vez domines el tema del front y Javascript en el front, Javascript se puede utilizar del lado del servidor. O sea, en la parte backend, gracias a una cosilla llamada Node.js. Cosa que iremos viendo poco a poco en vídeos o series futuras. Esa parte a mí en concreto me flipa. Esa parte me encanta. Entonces vamos a centrarnos un poco en aprender las bases aquí y luego más adelante damos el paso a la parte back. Pero es que eso no acaba ahí. Las posibilidades son realmente infinitas. A lo largo de los años Javascript ha dado un salto enorme. Y es que hoy día se puede emplear para casi cualquier cosa. Es que podrías hacer desde aplicaciones móviles hasta programar máquinas o robots o incluso crear videojuegos. Imagínate poder hacer todo eso con tan solo un lenguaje de programación. Es increíble. Es que lo veo como un lenguaje tan universal con tantos usos que prácticamente es que no hay que pensar en ello. Es que se cae de cajón. Que hay que aprenderlo. Y es que al ser un lenguaje tan universal con tantos usos y tan versátil estoy seguro que nunca nos van a faltar maneras de aprender y de emplearlo en mil sitios y formas diferentes. Así que, mentes ocupadas, espero que esta serie de vídeos os ayuden para darle nueva vida a las páginas web, dotándolas de más interactividad, que sean más interesantes. Y no solo eso, usar el lenguaje de la manera más original, divertida y entretenida posible porque de verdad pienso que es un lenguaje de programación que merece muchísimo la pena y es súper, súper, súper interesante.